Más de una vez te habrás preguntado por qué hay que ir a misa el domingo, para qué bautizar a los niños tan pequeños, y muchas más dudas que la gente suele responder confusamente y sin conocimiento de causa. En Las Cosas Claras contestamos a vuestras consultas en base al catecismo de la Iglesia Católica. Amigos, sabemos, desgraciadamente, que las clínicas es una forma de hablar, porque no se está haciendo ninguna curación, pero bueno, digámoslo así. Las clínicas o centros de procreación asistida o de fecundación asistida, con más exactitud, pues constituyen un jugoso negocio, a nadie se le oculta. Imagínense, aunque es un dato un poquito antiguo, que solamente en Estados Unidos, en 2015, atención, facturaron unos 2.000 millones de dólares, y posiblemente a nivel mundial, pues unas 10 veces más. Pero claro, al día de hoy seguramente estos datos se han transformado a mucho más. Se trata de un auténtico negocio, y esto ya nos puede lícitamente infundir algo de desconfianza, pero vamos a ir más a fondo en el tema de la fecundación asistida, y para ello estamos muy contentos porque nos acompaña el doctor Julio Tudela, director del Máster Universitario en Bioética en la Universidad Católica de Valencia, y director, sobre todo, del Observatorio de Bioética en esta misma universidad. Bienvenido, doctor Julio Tudela. Muchas gracias. Pues doctor, quizás ya más adelante, quizás nos quiere decir algo para completar o actualizar estos datos, ¿verdad? Pero en cuanto al negocio, pero lo que nos interesa ahora, poniéndonos en el lugar de familias, de matrimonios que no pueden tener hijos, y que esto pues es un sufrimiento, qué duda cabe, y es un gran deseo el de tener hijos, muy normal, muy humano, y que lo comprendemos. Pero entonces, ¿se conoce más o menos el porcentaje natural de matrimonios que no pueden tener hijos? Bien, hay datos, sí, hay datos siempre aproximados, es un dato muy difícil de conocer, pero sí que hay aproximaciones. Y efectivamente es un problema creciente, muy extendido en el mundo, ligado a una conducta con un arraigo instintivo muy potente, que es el de la paternidad a la maternidad, y por lo tanto, este arraigo potente del deseo de ser padres es lo que propicia este crecimiento, que usted comentaba muy bien, este crecimiento casi descontrolado, ¿no?, de todo lo que envuelve a la reproducción asistida. Aproximadamente hoy se acepta que hay en el mundo unos 80 millones de personas infértiles, personas que tienen dificultad o impedimento para ser padres o madres. Mientras en el siglo pasado la infertilidad era menos del 2% de la población mundial, hoy se considera que entre el 25 y el 30% de las parejas, entre el 25 y el 30%, es decir, casi una década de cuatro o un poco más, tienen dificultades, algún tipo de dificultad a la hora de generar descendencia. La tasa de infertilidad en España, ya hablando solamente de nuestro país, habría que situarla entre el 15 y el 17% de toda la población. Esto es muchísimo, es decir, unas 800.000 parejas, 800.000 parejas que en nuestro país tienen problemas de fertilidad o de infertilidad. Esta tendencia, además, es creciente. Las causas no están bien determinadas, después podremos quitar algunas, pero verdaderamente supone un porcentaje, una cantidad de parejas con dificultad para procrear, de alguna manera explica o está detrás de esta proliferación alarmante de este tipo de técnicas ligadas a la reproducción asistida. No obstante, es interesante que vean, bueno, es como usted ha dicho, llama la atención este crecimiento geométrico de la cantidad de parejas. No me gusta esta palabra, me gusta más decir matrimonios, que es el camino por el que Dios nuestro Señor quiso que circulara la vida. Y curiosamente usted, con el dato que nos ha dado, me dejen, me da la razón, porque es como si me estuviera diciendo que cuando la vida se da en el matrimonio, estaba haciendo usted referencia a fechas un poquito anteriores, donde realmente se daba mucho más la filiación en matrimonios bien constituidos, la tasa de infertilidad era mucho menor y esto no deja de ser muy significativo y seguro que tiene algo que ver con las causas principales, porque también está ahí un determinado comportamiento, quizás una infertilidad voluntaria durante unos años, etc. Díganos algo sobre esto. Efectivamente, detrás de las dificultades o detrás del estado de fertilidad de las personas hay muchos factores. Las personas somos complejas, tenemos una parte física y tenemos una parte psíquica y otra espiritual. Son dimensiones que deben andar entrelazadas, que son complementarias, que se influyen unas a otras y de cuyo equilibrio, de estas tres dimensiones que he mencionado, depende de nuestra salud. La salud no solo es un problema físico o fisiológico. Por lo tanto, el estado de fertilidad también influye, también depende, quiero decir, de nuestro estado psíquico, incluso de nuestro tono espiritual, es decir, del nivel de sentido vital que tenemos. En este sentido, lo que usted dice es importante. No hay ningún estudio que haya, que yo sepa, que haya tratado de entrelazar o de relacionar el estado de felicidad, el sentirse amado, el amar, el vivir en un matrimonio, en una unidad familiar estable, con el nivel de fertilidad. Esto yo creo que no está hecho, pero sería interesante hacerlo. Algunos compañeros ginecólogos sí que me comentan muchas veces que muchos casos de infertilidad están ligados a situaciones de estrés, de angustia, de depresión. Es decir, que los desatinos, los desórdenes, los desajustes emocionales, que no solamente tienen una vertiente psicológica, que también, ligadas al estrés, a la ansiedad, etc., sino también una vertiente espiritual. Es decir, personas que se sienten más o menos amadas, que viven en un entorno familiar estable, que tienen una vocación de sentido en su vida, que tienen razones para abrirse a la vida, para transmitir la vida. Todo esto, de alguna manera, también afecta sobre la fertilidad. Y hoy sabemos que situaciones de inestabilidad, de angustia, de estrés, etc., reducen las posibilidades de ser padres. Pero hay otras razones que podemos sí que abrazarlas o enlazarlas con las dimensiones físicas o fisiológicas de las personas. Hoy está bien descrito que hay daños congénitos heredados que afectan al aparato reproductor, algunos procesos de cánceres u otros tumores, trastornos coagulativos, enfermedades crónicas como la diabetes, estilos de vida, como el consumo de alcohol, sustancias tóxicas, hacer ejercicio excesivo. Por ejemplo, en las mujeres, el ejercicio excesivo puede ser un reductor de su fertilidad. Y esto es una cosa que a veces la vemos muy extendida. Trastornos de tipo alimentario, trastornos alimentarios, déficits nutritivos, algunas alteraciones ginecológicas bien conocidas, como la existencia de miomas, ovarios poliquísticos, algunos fármacos utilizados como quimioterapéuticos también pueden provocar desarrollos en la fertilidad. Los tratamientos contraceptivos, que son tratamientos hormonales, la mayoría de las mujeres están tomando, y además por muchos años, también pueden tener unas consecuencias sobre la fertilidad. Cuando estas mujeres deciden definitivamente quedarse embarazadas, algunas lo consiguen rápidamente, pero otras tienen dificultades porque han sometido a su fisiología a desequilibrios hormonales durante muchos años. Que en muchos casos es complicado devolver al equilibrio. Bien, algunos estados como el sobrepeso o el infrapeso, la edad avanzada. Hoy sabemos, por ejemplo, este dato es muy importante y no lo podemos dejar de citar, que se está retrasando la edad del primer embarazo para muchas mujeres. Sabemos que la edad más fértil de la mujer ronda los 20 años, entre los 20 a los 30 años, desde los 18 a los 30 años, incluso un poco antes de los 30. Pasados esta frontera de los 30 años, la fertilidad femenina, y también algo a la masculina, van decreciendo. Sabemos que hoy muchas mujeres retrasan su primera maternidad hasta después de los 30 años. Esto hace también que la posibilidad de quedar embarazada se reduce también significativamente. Bien, el tabaquismo, algunas cirugías, o algunos métodos utilizados como contraceptivos definitivos que luego las mujeres quieren revertir y es difícil. Es decir, algunas enfermedades hormonales como problemas con el tiroides, etc. Hay multitud de causas que van a reducir la fertilidad. Sabemos que también los varones están experimentando una reducción en su fertilidad. El esperma de los varones es cada vez menos fértil. Esto es un dato bien constatado y cuando la Organización Mundial de la Salud revisa los valores normales de cifra de fertilidad masculina, número de espermios, la vitalidad de estos espermios, la capacidad de abundante, observan que cada vez estos valores habituales van siendo más bajos. El estilo de vida, los tóxicos, el ambiente, hay muchos factores que pueden, el estrés en nuestra vida, hay muchos factores que están provocando un descenso. El alejamiento de lo natural y la irrupción en nuestra vida de los medios artificiales, de los productos químicos, de la vida acelerada, de las grandes ciudades, de las contaminaciones y sobre todo en los ritmos de vida, la soledad, etcétera, todo esto sin duda hay que tenerlo en cuenta a la hora de evaluar las causas del descenso en la fertilidad. Ahora sí sería importante que usted nos pueda, doctor, definir qué entendemos, qué se entiende por fecundación asistida. No cabe duda, el otro día aquí en Barcelona pasaba yo delante de uno de estos centros, un edificio inmenso de lujo con unas pancartas pues muy, en principio, que quieren ser atractivas, ¿no? Pero, claro, uno detrás de esas palabritas, pues el que sabe de qué se trata se horroriza de lo que se está realizando dentro de ese centro de forma tan aséptica. Pero, ¿qué es la fecundación asistida? Seguramente hay varias clases de fecundación asistida. Bueno, aquí está unido también que usted nos diga desde cuándo se practica y cómo se convence, como le comentaba, a la gente de que es algo estupendo e inocuo, que no hace daño a nadie. ¿Qué nos diría? Bien, bien, es más correcto hablar de reproducción asistida más que de fecundación asistida. Muy bien. Porque, obviamente, algunas técnicas de reproducción asistida se basan en la fecundación asistida, pero otras no. Por ejemplo, la insaminación artificial. Hay distintas posibilidades dentro de las técnicas de reproducción asistida. Es verdad que las más extendidas, las más extendidas, las que más nos importan en la charla de hoy, son aquellas ligadas efectivamente a la fecundación asistida, o la fecundación in vitro, o la inyección intracitoplasmática de espermatozoides. Son técnicas que lo que hacen es reproducir de manera artificial en el laboratorio lo que en realidad debería ocurrir dentro del aparato genital de la mujer femenina. Pero no solamente estas, sino que hay otras como la inseminación artificial que consisten en también simular el acto sexual de tal manera que la fecundación no se produciría como fruto de un acto sexual entre un varón y una mujer, sino que lo que hacemos es extraer primero el esperma del varón, mejorarlo de alguna manera, mejorarlo, aumentar las posibilidades de que este esperma sea fecundante, y cuando lo tenemos potenciado o mejorado, entonces se inyecta artificialmente con unas jeringas en el aparato genital femenino y es en el aparato genital femenino donde se produce ahora sí la fecundación. Solamente hemos sustituido el acto sexual por una intervención artificial. Esto es menos eficaz aunque se siga haciendo que las técnicas de reproducción asistida como la fecundación in vitro o la inyección intracitoplasmática de espermatozoides. ¿En qué consisten básicamente estas técnicas? Consisten en extraer los gametos tanto masculino como femenino, el esperma del varón, el ovocito de la mujer, extraerlos y en el laboratorio hacer que el esperma fecunde al ovocito de la mujer. Es decir, el nacimiento del ser humano se produce en una placa Petri, se produce en un laboratorio. ¿Esto qué problema tiene? Bueno, hay un primer problema de tipo moral que es que el nacimiento de este ser humano lo hemos extraído, lo hemos sacado de su contexto natural que es el cuerpo de la mujer después de un abrazo amoroso del padre y la madre. Cuando esto lo hemos sustituido por una operación mecánica en el laboratorio donde los gametos previamente extraídos se confrontan para que se fecunden, ya tenemos ahí un problema. Yo siempre lo digo, es un problema ecológico, hemos roto la ecología del acto conyugal. Estamos vulnerando la ecología del acto conyugal. Hoy estamos a favor de la naturalidad en las cosas, recuperar la naturaleza, volver a los productos naturales, llevar una vida en medio de la naturaleza. Todo esto lo estamos reivindicando. Sin embargo, cuando hablamos de la reproducción humana, lo que estamos haciendo con estas técnicas es sacarlas completamente de su dimensión natural. ¿Qué ocurre en estos casos en los cuales obtenemos los gametos de los dos esposos o de la pareja? Ojalá fueran siempre esposos, pero muchas veces la mayor parte de las veces no lo son, son pareja. Entonces, primero, hemos de extraer muchos ovocitos de la mujer. Las técnicas de reproducción asistida tienen una baja posibilidad de éxito si se comparan con la reproducción natural. Generalmente, no más del 30% en el primer intento. Lo que pasa es que se realizan muchos intentos para mejorar las probabilidades. ¿Y eso qué implica? Pues implica que han de extraerse muchos ovocitos de la mujer para tener y fecundarlos, varios de ellos, 10, 12 ovocitos, solamente para cuando empezamos a tener un único hijo. Le diremos de generar 10, 8, 10, 12 hijos de la pareja en forma embrionaria en el laboratorio para después tratar de elegir al mejor de ellos e implantarlo uno o dos. Generalmente, la ley permite hasta tres, pero no se hace, no se implantan más de uno o dos en el útero de su madre. Si aquello no va bien, pues nos hemos quedado unos cuantos que hemos mantenido congelados para seguir intentándolo. Esto implica, tiene varios problemas, ahora sí, bioéticos muy importantes. Claro. Primero, para extraer estos ovocitos de la mujer, para hacer que de una mujer lo damos en un ciclo normal, en vez de un ovocito que es lo natural, que la mujer en su ciclo menstrual normal madura un ovocito para que la se embarazaba. Aquí no, aquí necesitamos 10, 12, 14 ovocitos. Para eso hemos de bombardear hormonalmente a la mujer. Hemos de darle un cóctel de medicamentos y hormonas para volver locos a sus ovarios y que maduren no uno, sino más de una decena de ovocitos a la vez que son extraídos con el fin de tener una reserva por si aquello no funciona seguir intentándolo. Después de tener que esto tiene efectos secundarios, esto le provoca a la mujer algunos efectos secundarios ocasionalmente graves. Primera cosa, esto se llama el síndrome de hiperestimulación ovárica. Primer paso, ya tenemos un pequeño riesgo sobre la mujer que es hiperestimulada para extraer sus ovocitos. Después vamos a fecundar varios de ellos de los cuales solo vamos a usar uno o dos o tres y el resto se van a mantener o bien congelados o van a ir a la basura. ¿Por qué? Porque estos ovocitos son observados al comienzo de su vida en las primeras divisiones, son observados en el laboratorio y se van a elegir aquellos que parecen mejores, aquellos que se dividen mejor, aquellos que tienen mejor aspecto o que con alguna de las pruebas que se realizan hoy dan mejores resultados de vitalidad. Aquellos más débiles o que van más lentos o que no tenemos tantas garantías de que puedan salir bien o bien van a ser directamente descartados, no olvidemos que son seres humanos en etapas iniciales, son hijos de esta pareja, son hijos de esta pareja, que bien van a ser o descartados, destruidos, o bien van a ser congelados para mantenerse congelados. Estos embriones congelados en la mayor parte de las veces no van a ser utilizados nunca. Es decir, se van a amontonar en grandes congeladores de nitrógeno líquido y hoy tenemos un problema enorme con la cantidad de embriones criopreservados congelados en nitrógeno que no sabemos qué hacer con ellos. Algunos de estos embriones congelados se entregarán después de que la ley obliga a tenerlos por lo menos cuatro años en custodia por si los padres los reclaman. Pero si después de este periodo nadie los reclama, pues se pueden entregar para la investigación biomédica, se pueden entregar para obtener células troncales, se pueden entregar o entregar para usarlos como medios terapéuticos, se pueden entregar para muchas cosas. Pero son seres humanos. Pero todas estas entregas llevan irremediablemente asociada a la destrucción de estos embriones. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estamos generando artificialmente embriones supernumerarios de tal manera que estamos condenándolos desde el inicio a una muerte segura. Las cifras desde que empezó a realizarse estas técnicas, recuérdese a Luis Brown, que fue la mujer, la primera mujer en el mundo que nació en el año 1978 como fruto de la reproducción asistida de la fecundación in vitro, esta primera mujer abrió la puerta a estas técnicas, a que estas técnicas se extendieran en todo el mundo. Bueno, pues podemos contar por centenares de millones, centenares de millones de embriones que han sido descartados como producto de las técnicas de reproducción asistida porque son embriones sobrantes. Y aquí no acaba el problema, aquí no acaba el problema. Es decir, no solamente tenemos una gran cantidad de embriones generados artificialmente condenados a la muerte, sino que las técnicas de reproducción asistida además nos dan pie a hacer una selección de estos embriones con lo que llamamos el diagnóstico genético preimplantacional. Es decir, un diagnóstico sobre estos embriones que realizamos antes de introducirlos en el útero de la mujer que los gesta con este diagnóstico genético. Vamos a tener información genética de estos individuos, de estos seres humanos, con lo cual podemos hacer algo condenable desde la biótica que es la eugenesia, seleccionar a unos y descartar a otros en función de sus características. Esto es algo terrible que la humanidad ha hecho ya tristemente antes y que parece que la modernidad no nos aleja de estas prácticas totalmente condenables. Bueno, nos quedamos impresionados por lo que nos está explicando el doctor Julio Tudela sobre la reproducción asistida y sus consecuencias. De tal manera que, bueno, no me atrevo casi a formular la pregunta que tenía preparada a continuación, pero usted me dirá si quiere que la saltemos porque iba a preguntar si estas prácticas antinaturales no conllevan ningún riesgo y también quería preguntar si las personas que recurren a estas técnicas son conscientes de que los óvulos fecundados que se desechan ya son personas. Qué difícil saber esto, ¿no? Se puede saber de alguna manera si estas personas actúan a conciencia, bueno, a conciencia, no quiero decir esto, actúan sabiendo lo que hacen y yo estoy segura que no. Bien, estas dos cosas que me plantea son muy importantes porque bioéticamente son dos cuestiones muy difíciles alrededor de la reproducción asistida. Uno es la seguridad, como usted ha dicho, y la otra es la información. La primera es la seguridad. ¿Qué problemas de seguridad tienen estas técnicas? Bien, primer problema de seguridad, la cantidad de embriones humanos, individuos de la especie humana, inocentes, hijos de estas parejas que están condenados a muerte desde el principio o que están condenados a permanecer indefinidamente congelados, lo cual es indigno de un ser humano. Primer problema de seguridad, el del propio embrión destruido. Segundo problema de seguridad, el de la mujer que se somete a estas técnicas ha de sufrir un proceso de estimulación ovárica que a veces tiene efectos secundarios. Tercer problema de seguridad, el de los niños generados por estas técnicas. Hay muchos estudios publicados, muchos, que confirman, muchos en todo el mundo desde hace muchos años, que confirman un incremento en el riesgo de morbimortalidad, es decir, riesgo de enfermedad y riesgo de mortalidad mayor en los niños obtenidos o generados por técnicas de reproducción asistida. Son niños con más riesgos de prematuridad, los embarazos tienen más riesgos de tener complicaciones y después del nacimiento son niños que tienen más problemas de sufrir algunas patologías que los generados por fecundación natural. Por lo tanto, el primer tema que es el tema del riesgo, está claro que se incrementa a todos los niveles con estas técnicas. Algunos me dirán sí, pero muchas parejas podrán finalmente tener a su hijo, efectivamente. ¿A qué precio, doctor? Claro, es que los defensores de esas técnicas es que vamos por fin cumplimiento al deseo de muchas parejas que desean ser parejas. Pero esto es un planteamiento utilitarista, es decir, no se pueden justificar los medios mirando exclusivamente al fin. El fin que perseguimos, colmar el deseo de paternidad de las parejas no justifica cualquier cosa. No podemos hacer cualquier cosa que sea ilícita porque percibamos un fin lícito. Esto es un planteamiento utilitarista que debe condenarse en todo caso. Los actos humanos deben ser lícitos en todo caso. No solamente el fin perseguido que es lícito, la paternidad, sino los medios utilizados para este fin, que en este caso no lo son, no son lícitos. Y el segundo problema que planteaba hermana, que es muy importante, es el tema de la información. Les decía, ¿las parejas que acuden a las técnicas de rapidez no asistida son conscientes en todo caso de a qué se exponen? En algunos casos sí. Yo me atrevería a decir que en la mayor parte de los casos no. En la mayor parte de los casos no se les informa claramente de que por cada hijo que vayan a tener junto a estas técnicas, 10, 8 o 12 hijos se quedarán o bien congelados definitivamente en los criopreservadores o bien serán destruidos, serán matados, exterminados. Una pareja no es... La mayor parte yo cuando he tenido ocasión de hablar con ellos o de acceder a datos sobre el nivel de información de las personas que acuden a estas técnicas, la mayor parte de ellos no son conscientes de que aquello genera mucha más muerte que vida. Las técnicas de rapidez no asistida generan mucha más muerte que vida. No son conscientes porque además se produce una manipulación de la información. Para mucha gente estos embriones tempranos no implantados no son seres humanos. Esto es una inexactitud intolerable con las evidencias científicas de que hoy disponemos. El mundo científico creyente y no creyente hoy en día acepta por la acumulación de evidencias de que la vida humana, de que el individuo humano comienza a existir en el momento de la fecundación. En este momento arranca la vida de un ser humano que va a seguir un programa de desarrollo bien establecido. Negarlo es negar la realidad. Pero esto se está haciendo. Se están manipulando los conceptos a los padres que lo que nos conservamos es un ovocito fecundado. Un ovocito fecundado es un embrión humano. Un ovocito fecundado ya no es un ovocito. Un ovocito fecundado es un individuo de la especie humana en sus etapas iniciales de desarrollo. Por lo tanto, no ofrecer esta información a las personas que se acercan a estas técnicas o incluso falsear la información en cuanto a sus posibilidades de éxito. Esto también se hace. Nosotros publicamos hace unos años un trabajo en el cual comparábamos la información que ofrecían las técnicas de reproducción asistida sobre sus posibilidades de éxito con la realidad de las posibilidades de éxito registradas por vías oficiales. Y veíamos que había unas grandes diferencias entre lo que ellos proclaman en sus propagandas a lo que en realidad a las posibilidades reales de que la pareja tenga finalmente un hijo sano. Entonces, esta manipulación de la información también es un atentado contra la libertad y la autonomía de las personas. Totalmente es así. Una persona que no es verdaderamente ciertamente rigurosamente informada de qué es lo que se va a hacer con ellos no puede tomar decisiones libres porque no conoce los datos. Por lo tanto, es un atentado contra la libertad personal. Sin duda. Bien, lo ha explicado con toda claridad don Julio Tudela. Muchísimas gracias desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Animo a cualquiera de nuestros oyentes que tenga dudas al respecto, más preguntas que se pongan en contacto con nosotros a través del correo electrónico contacto contacto arroba nse fundación punto com sin o house